¿Se terminó el servicio? Wow, de verdad quedé encantadísimo. Me parece que vendré los cinco días de los siete que tenía la semana, porque me lo hizo divino. De verdad me alegra que le haya gustado. Sí, me parece que vendré más a menudo, porque en la vida nadie me lo había hecho así de la forma en la que él me lo hizo. ¿En serio? Claro. Bueno pues, espero verlo pronto por aquí, al parecer le gustó mucho. Así será, mire, y tiene su pano. Y espero y me lo conserve así mismo, como él está. Tranquilo, así mismo lo encontrará como usted le gusta. Pues ya usted sabe, hablamos. Bueno, nos vemos. Wow, Eric, felicidades. La verdad que has mejorado bastante, ya que ese señor quedó súper complacido. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? ¿Tienes frío? Mira, a ver si te da un poquito más de frío. Eso es lo que yo odio, tu actitud. ¿Por qué? ¿No ves que esto no será dinero? ¿O cómo tú piensas que me vas a mantener? Me tienes cansada, de verdad, mira. Aquí está. Cien pesos por el trabajito que acabas de hacer. Toma. ¿Sabes qué quiero? Que te pares de ahí a ordenar el cuarto y a prepararme algo de comer porque tengo bastante hambre. Y te doy 10 minutos para que lo hagas porque viene una amiga mía y quiero que todo esté limpio. ¿Entendiste? Sí, mi amor. No te escucho, ¿entendiste? Sí, mi amor. Perfecto. Llego mi amiga. 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 Qué bueno que te encuentro. Ya te extrañaba. Ay, yo también. Ven, pasa. Bueno, está bien. Amiga, mi amiga. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Bueno, sí, me llegaron los trumos de teleprimorciaste. Así es. Y a base de más de cumplir. Cuéntame de eso. Mi jefe, él quería hacer lo que él quiere, entonces toda su actividad negativa. No coincidía con el trabajo que yo estaba haciendo y decidí dejarlo. O sea, tú lo anunciaste. Exacto. Ahora estoy estudiando, estoy mirando a mi ciudad. Y quiero emprender ese minuto que es. Bueno, eso es lo que se quiere. Amiga, pero... ¡Dime, Eric! ¿Qué hay nada más que hacer? Amiga, solo fue un envase de plástico, no fue... Él siempre está arruinando todo y estrellando los trastes. ¿Por qué? No le hables así, que de seguro se siente mal. Mira, yo voy a ir a buscar una pastilla. Vengo ahora. Eric, ¿estás bien? Sí. ¿Qué te pasa? Tú estás como extraño, como raro. Tú te llevas bien con mi amiga. Mi mujer no me permite hablar con mujeres. Pero yo no soy cualquiera, yo soy su amiga. Y yo te doy el derecho de que tú me expliques qué es lo que te está pasando. Es que no quiero problemas. Y ella me dijo que no hable con nadie. Pero que yo soy su amiga de hace muchísimo tiempo. Por favor, dime qué es lo que te pasa. ¿Por qué mi amiga te trata de esa manera? Eres muy amable, pero es que no puedo porque me lo prohibieron. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No, amiga, no pasa nada. Simplemente como tú fuiste a buscar la pastilla, yo le dije a él que me diera un vaso de agua para que tú te la tomes. ¿Y qué yo te he explicado a ti de mil maneras? Él sabe que no me gusta que hable con otras mujeres. Ni contigo, ni con nadie. Amiga, te estoy diciendo que simplemente fue para el vaso de agua para llevártelo. Pero es que ni para el vaso de agua, ni para un vaso de jugo, para nada. No quiero y no quiero que hable con otras mujeres y punto. Pero es que tú sabes que yo no soy cualquier mujer. Yo soy tu amiga de hace muchísimo tiempo. Y no me gusta ni con mi amiga, ni con mi madre, ni con mi familia, ni con la suya, con ninguna. Él no puede hablar con mujeres. Está bien, amiga, te dejo porque tengo cosas que hacer. Bueno, está bien. Dime, ¿qué tú hacías hablando con ella? ¿Explícame? Yo solo dije... ¡Yo estoy harta de decirte aquí que no me hable con más mujeres! Pero... ¿Tú no entiendes? Perdóname, fue ella que insistió, yo no quería hablar. Yo espero que eso no vuelva a pasar. Sí, está bien, yo te lo prometo. Pero mira, yo sé que esto no va a volver a pasar. Amiga, pero tú nunca terminaste de decirme a mí que era lo que tú trabajabas, si tú estabas trabajando. No, yo tengo siete meses que no trabajo en realidad. Pero no me hace falta tampoco. Porque yo tengo un amigo mío y él quiere una secretaria y yo pienso en ti, quiso decirte. No, la verdad es que económicamente estamos bastante estables, estamos bien y no necesito trabajar. Aparte, mi esposo trabaja. Pero, ¿cómo así que está medio económicamente si tú ni siquiera trabajas y tu esposo siempre está en la casa haciendo todos los claseres de la casa? Mira... No entiendo. La verdad es que tú me excusas, pero eso no es que tú incumbences, tampoco. Bueno, yo solo quería preguntarte porque como el amigo mío me dijo que necesitaba a una chica para trabajar... Permiso. Amor, ya terminé de recoger el patio, voy a limpiar el baño. No, mi amor, el baño tú lo limpiaste ayer. Mejor agrega nuestro cuarto, ¿quieres? Está bien, con permiso. No, como te sigues diciendo, él... Espérate, amiga. ¿Y qué le pasó a tu esposo en el ojo? No, lo que pasa es que ayer, limpiando el baño, como mencionamos, él se cayó, se trompezó y, bueno, se le puso así el ojo. Ah, bueno, porque está como extraño y tú no lo llevaste al médico para que lo revisara. No, 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 eso simplemente es por su color que se le pone así, pero nada, nada de qué preocuparse. Bueno, está bien. Unas pastillas, una cremita y todo lo solucionado. Bueno, está bien, si tú lo dices, que eres tu esposa, te creo. Sí, y aparte, bueno, como te sigues diciendo, su trabajo no implica salir de casa y lo hace desde aquí. Ay, ¿en serio? Pero si tú me dices que tú estás bien económicamente, dime de qué trabajo se trata, para así yo saber. Digo, si tú quieres. Bueno, como tú eres mi amiga de toda la vida, así que te voy a decir. Bueno, está bien. Escúchame. Amiga, pero, ¿y este tipo de trabajo a ti no te incomoda? No, mira, en realidad, el primer día, la primera semana, duele un poco y es incómodo, pero después tú te acostumbras al ver la cantidad de dinero que se genera. Pero de esa manera, tú tanto tiempo que tienes con tu esposa, tiene ocho años, entonces ahora tú le estás poniendo a hacer ese tipo de cosas. Amiga, pero tranquila, eso sin nada hay que preocuparse, aparte a mí no me molesta, pero, ¿qué tú quieres? ¿Quieres probar el trabajo? No, de verdad que no, no me interesa, mira, pasa. Mira, tengo una propuesta, una oferta para ti. Yo te voy a dar el primer servicio gratis y el otro, si te gusta, lo pagas. No, amiga, de verdad, no me interesa, no quiero participar en eso. Vamos, anímate, literalmente a mí no me molesta, porque ese es mi trabajo, bueno, nuestro trabajo. Ya yo me acostumbré. No, amiga, de verdad, no quiero participar en eso. Vamos, mira, el primer servicio te lo voy a dar totalmente gratis. Y ya después, si te gusta, entonces luego tú me lo pagas, ¿sí? Espérame, vamos. Venga, amiga, entra. No, de verdad, eso sería una falta de respeto para mí hacia ti. Mira, claro que no, y mira, para mí sería un placer que mi amiga me diga la calidad de mi trabajo. No, amiga. Yo sé que quedarás encantada, mira, y vas a volver, yo te lo prometo que sí. Es que yo no quiero, yo no quiero hacer eso. Mira, te lo digo yo, a mí no me importa, eso es un trabajo simplemente, yo no me incomodo por eso. No, tranquila, mira, entra y pruébalo. Dios mío. Amiga. Dime, amiga, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Me encantó. Tengo que decirte, mira, que tu marido es el mejor que me lo ha hecho en la vida. Ya lo sé, amiga, es que es de calidad, yo lo tengo entrenado. Pero mira, tú sabes que esta yo te la dejé gratis porque tú eres mi amiga y es la primera vez para que experimentaras y veas si te gustaba. Pero como todos vuelven, yo sé que tú vas a volver, ya la otra no va a ser gratis. Sí, no hay problema, solamente tú tienes que decirme el tiempo y cuánto te tengo que dar, sin ningún problema, mira. Bueno, ¿y cuándo quieres volver? No sé, la otra semana me encantaría, quiero hacerlo lo más rápido posible. Él está disponible aquí siempre, tú si no lo tienes que escribirme, ya sea un día antes, una hora antes, a ver si no está ocupado con más clientes y bueno, yo te lo tengo disponible para ti. Bueno, está bien, amiga, tengo que decirte que esta es la mejor manera de tú conseguir dinero. Yo te lo dije, amiga. Bueno, está bien, te dejo, me voy. Bueno, vale. La mejor manera de conseguir dinero. ¡Eric! Ya voy, amor. Apúrate, toma asiento. Dime, ¿qué te pareció? Respóndeme rápido. Ella me dijo que le encantó. No te escucho, habla duro. Ella me dijo que le encantó. ¿Y a ti te gustó? A mí no me gustó, eres tú la que me gusta. Me encanta decir diez, pero mira, ahora el especial servicio es para mí. Ahora tendrás que servirlo a mí, pero mejor que a todos, porque tu mujer soy yo. ¿Entendiste? Está bien, estoy agotado, pero está bien. ¿Estás agotado para mí? No, perdóname. Bueno, pues vamos, que me toca. Vamos. Y quiero que lo hagas súper bien, como lo haces. Está bien. Vamos. Mi cartera. ¡Eric! No voy, amor. ¡Tranme mi cartera! Vamos. Va a ser tarde. Mira, amor. Mira, te voy a decir algo. Lo estás haciendo bastante bien. La verdad es que me está gustando mucho. Los clientes están quedando bien complacidos y nos están recomendando. Así que síguete portando bien, ¿ok? Está bien. Ok, ya te voy a retirar. Amiga. ¿Y tú qué haces aquí? Yo vine a decirte algo, a ver si está disponible tu esposo. ¿Quieres repetir? Exacto, me encantó. Te dije que quedé, mira, encantada. Y quiero volver a repetirlo. Y esta vez es con el dinero. Dame a ver. Claro, amiga. Eso es suficiente. Justo el pago. Pues... Bueno, ¿tú lo quieres ahora mismo? Sí, ahora mismo que lo quiero. Mira, pues perfecto. Yo ahora mismo tengo una salida. Tengo que salir. Tú sabes el tiempo. Yo te lo voy a tomar. Te voy a llamar cuando ya se acabe el servicio. Y los voy a dejar solos para que disfruten con eso, ¿ok? Está bien, no hay problema. Total, ya te tengo mi pago. Pues dirígeme a la habitación. Mira, la habitación ya tú sabes cuál es. No te hagas. Mira, es esta. Y yo tengo que salir. Vamos. Bueno, me voy de tus asfales, no te hagas. Mira, no sé, me tengo que ir. Está bien, amiga. Pues disfrute. ¿Y a dónde crees que van? ¿Más rápido terminaron? Sí, terminamos, porque tu juego a ser la villana se acabó. ¡Hoy mismo! Eri. No, 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 no. De verdad. Yo no quiero hacer eso. Yo vine aquí porque quiero ayudarte. Tú nunca me quisiste decir cuando yo te pregunté lo que te estaba pasando. Pero yo me di cuenta por mí misma. Y yo te voy a ayudar a salir de esto. Y te voy a ayudar a salir de aquí. ¿Por qué? Pues, ven. Oye lo que vamos a hacer. ¡Eri! Vámonos. Es nuestra oportunidad de irnos. Aprovechemos. ¡Bújale mochila! ¡Bújale! Yo te voy a ayudar a salir de esto. ¿Cómo tú tienes el corazón de tener ocho años con tu esposo y utilizándolo de esta manera? Ocho años, lo que estamos bastante bien y tú no estás presente. ¿Quién eres tú para decirme a mí que te vas a llevar a mi esposo? Yo, yo soy una persona que tiene corazón y sabe cuando la cosa está mal. Tú no tienes que meterte en eso y te vas a mi casa y tú vamos a resolverlo. Ya que se va de aquí eres tú. Porque tú no vas a echar de la casa. La única persona que te ha preocupado por mí. No, pero esto es un plan de tu dedo. Tú más que nadie sabe que si ella estaba haciendo este tipo de cosas era porque te amaba. Al contrario, tú nunca lo amaste. Simplemente pensaste en sacarle provecho en utilizarlo. Cosa que así en el fondo, después que pasen los años, te va a recordar y te va a doler. Y yo espero que tú pagues por eso. Tú no tienes que estar sintiendo por ti. A mí no me duele nada. Yo sé perfectamente lo que hago y te vas a mi casa ahora mismo. No quiero seguir pasando más nada y ya me hace tarde. No te preocupes que de eso me encargo yo ahora. ¡Policía! ¿Cómo así? ¿Policía? ¿Qué policía? ¿Y quién llamó la policía a mi casa? ¿Quién es detenida? No mi amor, mira, podemos arreglar las cosas y yo, tú me perdonas. Yo no tengo nada contigo, ya somos intrafamilales. Policía, mire, y mire cómo le vuelo. Esto es para que tú veas que las cosas, tú piensas que van a salir en colores rosas como tú te las pintas, pero hoy se acaba. Mira, no le hagas caso a ella, mi amor, tú podemos arreglar esto y podemos ser la familia feliz, te lo prometo. Ahora yo soy tu amor. Tú siempre fuiste mi amor. Y cuando tú me utilizabas como hombres y mujeres. Mira, vamos a olvidar eso, por favor. Mejor lárgate, policía, llévatela. ¡No, por favor, mi amor! ¡No, por favor, mi amor! Ey, de verdad, lo siento mucho. Yo me imagino todo esto que tú estabas pasando todo este tiempo, pero lo único que cura todo es el tiempo y de ahí está tú vas a salir. Tranquila, te doy las gracias por sacarme de ese infierno en el que acabas viviendo. Pensé que estabas viviendo un matrimonio, pero las cosas aparecen de otra manera. Está bien, yo espero que te recuperes pronto. Muchas gracias también. Podemos ir a... Qué linda enseñanza nos dio este video al ver a esta mujer, lo interesada que es con su propio esposo. Este video lo hicimos para concientizar. No olvides compartirlo, darle me gusta y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!